La imagen ha dado la vuelta al mundo, la de una niña de cuatro años rescatada medio kilómetro mar adentro en su flotador con forma de unicornio. Se la mostrábamos ayer en este informativo y ahora el capitán del barco órigo que la encontró nos ha contado la historia. Un ferry de turistas navegaba por el mar Mediterráneo cuando encontró a la niña. El capitán aún no se lo cree. Estaba atónita, aterrorizada y por eso se agarraba con tanta fuerza a su flotador. El unicornio hinchable y sus manguitos eran lo único que tenía la pequeña de cuatro años mientras se alejaba hasta medio kilómetro de la costa donde se encontraban sus padres. Las autoridades portuarias activaron la alerta marítima. No recibí órdenes, simplemente me preguntaron si veía a una niña con un juguete hinchable. Y por suerte la rescató, sana y salva. El descuido quedó solo en un susto, pero no es la primera vez que ocurre algo así. De muchos colores y formas, estos flotadores son la moda de cada verano, pero la organización de consumidores y usuarios advierte del peligro. Solo son juguetes, no elementos de seguridad. Por lo tanto, no deberían utilizarse en el mar o en espacios acuáticos donde no se haga pie. Aconseja, además, extremar la vigilancia de los más pequeños mientras estén en el agua.